O señor de Dalté Tonantillo, ¿quién vamos a tener el privilegio de que nos interprete? Pues como hemos visto, turno de nuestro coro, turno del coro titular del Teatro Real, que nos va a interpretar este coro del que ha hablado Joan. Pero quizás destacar un poco también que contamos con la presencia de nuestro nuevo director del coro, José Luis Basso, que va a dirigir el coro en esta ocasión, en la velada de hoy. Y simplemente decir que estamos muy orgullosos, muy contentos de poder contar con su presencia. Y nada, decir que está aquí desde el comienzo de esta temporada y que justamente en estos momentos con el coro está preparando los grandes coros que vamos a tener en las presentaciones de los maestros cantores de Nuremberg de Richard Wagner. Así que adelante el coro titular del Teatro Real y el maestro José Luis Basso y al piano, Eric Baras. Gracias. 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 Gracias.